Es momento de conocer los detalles del pronóstico del estado del tiempo para este día en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala para que usted esté bien informado. Este martes un sistema de alta presión mantiene aumento de temperatura y escaso potencial de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Un nuevo frente frío de corta duración recorrerá al norte de México generando vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Se prevé que esta noche el sistema se aleje del territorio y deje de afectar al país. Se pronostican temperaturas que superen los 40 grados en los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, suroeste de Puebla y sur de Morelos. El centro del país presenta cielo despejado la mayor parte del día con ambiente caluroso. Para la Ciudad de México se espera alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 11 se prevé cielo soleado la mayor parte del día. Mientras que para el estado de Puebla se presenta en condiciones de cielo despejado, se pronostican 29 grados como temperatura máxima con una mínima de 12. En Tlaxcala se espera que para este martes la temperatura máxima nos marque 31 grados con valores mínimos de hasta 10, presenta cielo soleado y despejado. Revisemos ahora las condiciones al interior del estado en el centro para los municipios de Contla, Apetatitlán, Chautenpan, Totolac y la zona prevalece una temperatura máxima de 31 grados y valores mínimos de hasta 10, presenta cielo despejado la mayor parte del día. Mientras que para el oriente del territorio los municipios de Terrenate, Alzayanca, Huamantla, Coapiáxtla y la región se esperan valores que alcanzarán los 30 grados y se prevén valores mínimos de 7, se presenta cielo soleado. En Calpulalpa, Tampagüeyotlipa, Nanacamilpa, Españita y otros municipios de esa región, se espera que para este día la temperatura máxima nos marque 29 grados con valores mínimos de entre 8 y 9, predominan condiciones de cielo despejado. Finalmente en el sur del estado, para los municipios de Ayometla, Ayocomanitla, Nopalucan y la zona, predomina una temperatura de 31 grados como máxima y mínima de 10, presenta día soleado.